Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Modelos de pronóstico indican poco cambio en las condiciones del tiempo durante los siguientes días. De igual modo se mantendrá el flujo de humedad hacia la mayor parte de la vertiente oriental del país. Esta situación en apoyo con un campo de vientos divergentes en la atmósfera alta, los efectos de la orografía y el calentamiento diurno ocasionarán el desarrollo de procesos convectivos con lluvias y tormentas aisladas durante las tardes y noches en diversas partes del estado de Veracruz, las más significativas en regiones de montaña. Se estima continúe el ambiente cálido con sensaciones térmicas elevadas especialmente en zonas de llanura y costa. En el Pacífico, el distante huracán Jimena de categoría 4 se desplaza hacia el centro de ese océano y el Disturbio Tropical 97E con 50% para su evolución a ciclón tropical y por el momento no representa peligro para la península de Baja California. En el Atlántico, la tormenta tropical FRED, centrada a 245 kilómetros al este sureste de las Islas de Cabo Verde, podría adquirir la categoría de huracán en cualquier momento. Finalmente, el debilitado Disturbio Tropical 90L presenta 10% de probabilidad para su desarrollo tropical de 24 a 48 horas. Continúe al pendiente de las actualizaciones del estado del tiempo, informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó el estado del tiempo.